Tengo 4, tengo 4 Y si nos vamos nadando Porque hay que pasar esta orilla Va, 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 ven, ven, ven Acá esta orilla ¿Cuánto tiempo queda? Ahí me quedan 55 segundos Ya Vamos Dale, por acá, por acá, por acá Porque por ahí han ido, ¿no? Por acá creo que no Ya, 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 ya ¿Sí? Sí, hay que intentarlo Dale, 1, 2, 3 ¡Sí te tiró! ¡No, güevón! Ok Eso sí no está planeado ¿Sabes cómo? Sí, sí Tenemos que tirar de vuelta, ¿verdad? Ya me voy, ya me voy No, güevón Lo van a matar Güevón, lo van a matar Corre, corre Nada es acá, nada es acá Nada es acá